Tener que despertar Junto a aquella mujer tierna y sensual Después de compartir en los momentos de su intimidad Sentir la inmensidad de un gran vacío de infelicidad Fingir sinceridad Aun cuando mi alma se fuga a otro lugar Que triste esta verdad Que aunque la ame tenga que fallar Y es cosa natural Que de momento nos domine algo bestial No puedo desafiar La creación con su bondad y su maldad Perdona una vez más Así le digo Y vuelvo a fallar La creación con su bondad No le diga Y mis lágrimas bebía Y vuelvo a fallar Sin cobardía un payaso Llegué a ser Y vuelvo a fallar No hace pasar No hace pasar tanta agonía No le digan jamás Esta triste verdad Esta triste verdad La creación con su bondad 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 La creación con su bondad